El 26 de mayo se llevará a cabo en Luxemburgo la audiencia donde se verá el retorno de los más de 14 millones de dólares amasados por Vladimiro Montesinos. Esto lo confirmó la Procuraduría Anticorrupción. Montesinos ya fue notificado, seguramente nombrará un abogado para su defensa, aunque sinceramente una defensa suya no tiene nada que alegar ante las evidencias, señaló el procurador anticorrupción Joel Segura. La defensa peruana estará a cargo de un fiscal de Luxemburgo y la decisión de la justicia del país europeo determinará el destino de las cuentas del ex asesor presidencial que a la fecha se encuentran congeladas. Para la Procuraduría, el dinero está vinculado con hechos delictivos, como las coimas que el ex asesor recibió por la compra de armas y helicópteros durante el gobierno de Alberto Fujimori.